Me llamo Eduardo González, alumno de la clase de informática en la NCC, San Roque, Badajoz. Ha sido para mí ampliar en estas clases la informática que desconocía, puesto que a pesar de tener algunos conocimientos, he aprendido cosas que no lo pensaba nunca hacerlo. Primero, porque ya tengo cierta edad, y segundo, porque la inquietud de estar a la página me ha hecho aprender a escribir correos electrónicos, recibirlo, pasar fotografías, abrir carpetas, en fin, todo lo que en sí entierra hoy día este adelantamiento que son los ordenadores.